¿Qué es la internación? Nosotros ahora estamos viendo con el doctor cuando abran la internación que vamos a tener mayor cantidad de camas queremos hacer dos cosas traer nuevamente el internado anual rotatorio de la Universidad de Buenos Aires tenemos la idea de oficializar alguna concurrencia en emergentología que estamos totalmente capacitados en emergencia porque la guardia realmente funciona muy bien y está muy bien equipada el polquico está bien equipado en general y estamos o sea tenemos los medios como para hacer una concurrencia en emergencia y en toco ginecología pero necesitamos las camas necesitamos el primer piso para dedicarnos a la docencia pero lo tenemos pensado pasa que nosotros como antes en el policlínico estaba el internado anual rotatorio de la UBA y después por diferentes motivos lo hemos perdido sobre todo por la falta de cama bueno, ahora cuando tengamos estas 14 camas el comité de docencia e investigación del policlínico se ha puesto nuevamente en marcha para tramitar que vuelva nuevamente el internado anual rotatorio acá siempre hemos tenido un comité de docencia como dentro de los comités básicos que tienen que funcionar en un hospital local este comité de docencia ya se ha puesto a trabajar en conjunto con nosotros para traer nuevamente como decía el doctor el internado anual rotatorio de la UBA bueno, nuestra idea es reforzar un poco este punto en la medida que tengamos mayor pacientes mayor cantidad de pacientes como para ofrecerles instalaciones que van a estar en mucho mejor estado de lo que ellos conocieron el año pasado no